Bienvenidos a este fascinante viaje por el vasto universo. Hoy nos embarcaremos en una exploración en busca de una respuesta a una de las preguntas más intrigantes, ¿cuántos soles existen en el universo? Acompáñanos mientras desentrañamos este misterio cósmico. Antes de adentrarnos en los números, es importante comprender la inmensidad del universo en el que vivimos. El universo observable contiene miles de millones de galaxias, cada una de ellas con miles de millones de estrellas. Pero, ¿cuántas de estas estrellas son soles como nuestro propio Sol? Vamos a descubrirlo. Comenzaremos nuestro recorrido explorando nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Esta impresionante espiral contiene alrededor de 200 mil millones de estrellas. De esas estrellas, se estima que entre el 5% y el 10% son similares a nuestro Sol. Eso nos da un rango de 10 a 20 mil millones de soles solo en nuestra galaxia. Sin embargo, la Vía Láctea es solo una de las muchas galaxias que existen en el universo. Se estima que hay al menos 100 mil millones de galaxias en el universo observable. Al multiplicar este número por la cantidad de soles similares en cada galaxia, obtenemos una cifra impresionante. Podríamos estar hablando de trillones de soles en el universo. Ahora, pensemos en la vastedad del espacio y en la posibilidad de que existan otras civilizaciones en galaxias lejanas. Imagina las infinitas posibilidades y las estrellas que iluminan otros sistemas solares. Los soles del universo son como diminutas chispas en la inmensidad del cosmos. A medida que hemos explorado la pregunta de cuántos soles existen en el universo, hemos descubierto que la cantidad es verdaderamente asombrosa. Aunque no podemos contarlos individualmente, podemos maravillarnos ante la magnitud de la creación cósmica. Este es solo uno de los muchos misterios que nos esperan en nuestro viaje por el universo. Esperamos que hayan disfrutado de este fascinante viaje en busca de respuestas sobre la cantidad de soles en el universo. Recuerden que el universo continúa siendo objeto de investigación y descubrimiento constante. Hasta la próxima aventura cósmica.